Es la propuesta que presentó el diputado Adán Valdivia la semana pasada. A todos los que desarrollan funciones de prevención y partición de justicia o que participan en la toma de decisiones en materia de seguridad pública, que puedan contar a petición expresa, que esto es importante, en donde también se señalen bajo los supuestos del por qué se está solicitando y a determinación del Consejo de Seguridad Pública del Estado, que no es un tema de que se vayan a otorgar garantías de manera tácita. Se tendrá que hacer siempre a petición de parte y se tendrá que encontrar. Se está trabajando en el dictamen. No sé si sean en su totalidad y si lo tengan todos, pero por lo menos sé que el exgobernador sí cuenta con esa protección. ¿Dónde las fiscalías? No sé. No sé qué organismo sea el que garantice ese asunto. Yo me imagino que debería ser la policía. Bueno, yo creo que es un tema, digamos, que dejar abierta esa posibilidad garantiza la tranquilidad para algunos. Yo creo que quien desarrolla bien sus actividades no tiene la necesidad. No, bueno, se va a hacer a partir de un tema de reglamentaciones. Esto obviamente a nosotros nos corresponde un tema de llevarlo el asunto a la Constitución para que sea una garantía, una garantía de protección. Y después le tocará ya al propio Consejo de Seguridad Pública emitir toda la reglamentación para saber cómo se actuará. Gracias.